Un aniversario más con su gente, feliz aniversario Potencia Musical, Rush Perú, Eguaro Chivis Unicancha Sábado 2 de Marzo, en el Lucero de Santa Anita Y llegan los mejores, exclusivos La banda Sinfónica San Lorenzo de Marica Banda Orquesta, la primerísima, Armonía 2000 Y la Saxo Cumbia, con el gran Chucho Y la Rebe Rebe, Revelación 540 Feliz aniversario, Potencia Musical, Rush Perú Sábado 2 de Marzo, en el Lucero de Santa Anita A una cuadra del Óvalo de Santa Anita Desde las 8 de la noche